¿Cómo estás, Liz? Bienvenida. Ay, estoy feliz, feliz de que... Bueno, al principio de mi carrera ustedes me abrieron las puertas y hoy me reciben de nuevo, entonces agradecida y feliz. Y te recibimos con grandes noticias. La última vez que conversamos fue aquí en el set, hace dos años, donde hablábamos de todos tus logros, de todos los sacrificios que habías emprendido desde muy joven para obtener ese resultado que hoy estás recogiendo. Tienes un debut en el cine mexicano. Bueno, cuéntanos todo acerca de esta película Juega Conmigo y cómo llegó. Ay, fue increíble, fue increíble. Después justo de conocerte y estar con ustedes, fue un año complicado, fue un año que pasaron mil cosas. Y cuando me llegué al casting de esta película, fue un renacer, un decir, ¿sabes qué? Sí, soy actriz y no importa, el show tiene que continuar, vamos a hacerlo. Me llegué al casting y quedé así como sin Colback y sin nada. Fue el personaje, llegó. Yo siempre digo que los personajes se eligen y Sofía me eligió, ¿no? Y fue hermoso. Había hecho cine antes, pero era la primera vez que era la protagónica yo, que tenía toda la carga de la historia, que me disfrutaba el proceso de rabo a cabo. Y guau, de verdad, juega conmigo. Yo, cuando se estrene, va a ser así como... El 18 de diciembre se estrena, ¿verdad? Se pospuso al 22 de enero. Al 22 de enero. Porque el COVID nos pospone y nos cambia todo, ya sabes. Cambia todo. Pero sí, se va a estrenar el próximo año, junto con otros proyectos que tengo, incluso el que estoy ahorita en Miami aquí grabando, entonces muy feliz. Bueno, y cuéntanos cómo fue construir Sofía, porque además ver este personaje es como... A mí me da un poco de miedo. Fue muy retante, te voy a ser muy sincera, porque yo soy así toda energética y hablo y tengo la energía siempre a mil. Y el personaje de Sofía es lo más tímido, lo más callado, lo más reservado del mundo. Entonces recuerdo que una semana antes de empezar grabaciones, le dije a mi mamá, ¿sabes qué? ¿Qué es lo más que hablo con mi mamá? Me voy a poner un límite de tiempo para hablar, porque necesito encontrar esa... Escuchar más que hablar, ese temple, esa energía. Le tuve que bajar a como tres rayitas de mi energía. Quédate con Hola TV.